¡Qué sábado maravilloso, emocionante! Nos reúnen la 24 Corre Caminata Solidaria. Estamos entrenando el cuerpo y el corazón. Mucha gente, muchos atletas, mucha solidaridad, porque esta vez vamos a transformar, vamos a mejorar el área de maternidad del Hospital Regional de Encarnación y el Asilo de Ancianos Santa María. Bien, me parece un evento que realza lo mejor de Encarnación, que es la solidaridad, el ayudar a nosotros en los encarnacenos. Siempre fuimos muy solidarios con todo y más aún. El Instituto Superior de Línea Esperanza, la UNAE, que se ha cargillado hace 24 años, que lo viene realizando y demostrando. Pero yo pensé caminar tan normal, pero yo comencé con eso, por eso. Fue difícil, pero fue fácil a la vez. Fue rápido. Purete, demasiado emocionante y cansado también. Pруte, demasiado emocionante y cansado también.